Hoy es un día especial, hoy estamos dando curso y marcha a la policía local, la primer policía local que hemos podido cristalizar en este año. Hay otra cantidad importante de cadentes que van a salir más adelante. Y le quiero dar la bienvenida en primer lugar a nuestro querido Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Y candidato a Presidente de los Argentinos en las futuras elecciones. Como así también al Jefe de Gabinetes del Ministerio de la Nación, al compañero Aníbal Fernández. El candidato a Gobernador de la Provincia. Tenemos prácticamente todos los servicios de seguridad en nuestro distrito y nos faltaba. De alguna manera la policía local, y hoy ponemos en marcha a la policía local, una policía de mujeres y de hombres que son del propio distrito, que tienen familiares y amigos en el distrito, y que van a tener a partir de ahora la gran responsabilidad de cuidar a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito, a sus propios vecinos y a sus propios familiares. Ha sido formada esta policía gracias a que Daniel Scioli tomó la actitud de poder hacer las escuelas de policía. Nosotros tuvimos la suerte de hacer en este lugar, que es un lugar municipal, hemos hecho toda una estructura de la escuela para armar policías y tratar de buscar mayor seguridad que lo que pretendemos para que nuestra gente pueda vivir con tranquilidad y con felicidad y que los delincuentes vayan a parar con sus huesos a la cárcel. Por eso para nosotros es un hecho importante, ¿no es cierto?, a muy pocos días de la elección, horas de la elección, que también quiero agradecerle al pueblo de 3 de febrero que de alguna manera su comportamiento en las elecciones del día de ayer, a donde prácticamente no ocurrió absolutamente nada, y el Frente para la Victoria ganó las elecciones, lo cierto, en el día de ayer. Y por eso apuesto fuertemente a que nunca tengamos que usar esas herramientas, pero en el mientras tanto también tenerlas para garantizarnos que nuestros hombres y mujeres que estén trabajando para esa noble responsabilidad de cuidar la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos, tenga su adecuada respuesta en cada uno de los ámbitos, con la mejor fortaleza, con la mejor convicción, pero por sobre todas las cosas sabiendo que por ese camino hay respuesta inmediata a aquellos que están reclamándolas desde hace tanto tiempo. Que los hombres y las mujeres comines pasan a ser meros espectadores de los problemas de inseguridad y que nosotros seamos los verdaderos actores cotidianos de la prevención de esa temática para evitar que los otros entonces dejen de ser actores principales en los temas específicamente de falta de seguridad. Convencido que es el camino, le deseo a la mejor de la suerte que Dios los bendiga y que las cosas salgan como todos estamos esperando. Un abrazo muy grande. Quiero saludarlo, agradecerle muy especialmente esta vocación de servicio, esta responsabilidad que asumen hoy de pertenecer a la primera generación de policías locales de la provincia de Buenos Aires y del país. Son protagonistas de la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Que aprovecho en este contexto a saludar y pedirles, como siempre, el mayor compromiso, acción, en especial cuando se trata de la lucha contra esas organizaciones criminales del narcotráfico y para desarmar a nuestros delincuentes e intensificar todo lo que hace a la presencia preventiva, ya que también hemos incorporado 3.350 nuevos patrulleros. Y 3 de febrero, yo le quiero agradecer al compañero Hugo Curto que puso a disposición este inmueble para que aquí ustedes se puedan entrenar, preparar, estudiar y conjuntamente con otras decisiones como fortalecer con entrega de patrulleros, la comisaría de la mujer, fiscalías descentralizadas especialistas en la lucha contra el narcotráfico y la problemática de tratas. Van a ser protagonistas de un trabajo que nos proyecta la provincia de Buenos Aires a que finalicemos nuestra gestión con 95.000 policías y esto seguramente va a contribuir como parte de los 7.000 que ya están en acción en 33 municipios, los 55 que han adherido a ir avanzando en la lucha contra la inseguridad. Es una realidad, un logro para la provincia, es un proyecto para el país. Como también son los hospitales intermedios que con un hombre aquí del distrito como Alejandro Collia, ya vamos camino a tener 20 hospitales intermedios y se descomprimen hospitales como el Carrillo. Y vamos a estar próximamente, junto a Hugo, inaugurando el UPA 24 horas aquí como también el túnel de Martín Coronado, una gran inversión del gobierno nacional en infraestructura de nuestra Presidenta que también es nuestra visión del concepto integral de seguridad ciudadana. Junto al Intendente, junto a mi compañero de la fórmula presidencial y en este marco agradecer muy especialmente el respaldo, el acompañamiento de la familia de 3 Febreros. Siento la verdad un gran orgullo por este voto de confianza, por este voto de esperanza y fundamentalmente para que podamos seguir cambiando, transformando, junto a Hugo. Sabemos lo que hemos hecho, pero sabemos lo que falta. Y están todas las condiciones dadas para cumplirlo. Y uno de los temas que yo sé que a ustedes más les preocupaba era este, de la seguridad ciudadana. Tengan confianza, tengan fe, las cosas en este camino van a andar cada vez mejor. Muchas gracias, muy buenos días. Y nuevamente, a los 161 flamantes policías locales del 3 Febrero, muchas gracias. Y a sus compañeros, ya que vamos a completar 500 la fuerza local, realmente espero que pronto nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Oficiales de policía, ¡Rompan filas! ¡Rompan filas!